Bueno, señoras y señores, ahora pregunto yo, antes de pasar a lo próximo, ¿cómo queda el cine con el IVA? ¿Cómo? Porque el cine está carito. El cine está carito. 16 por ciento. Ah, ¿más? 16 por ciento. O sea que el boleto para entrar, 16 por ciento más. 16 por ciento. Pero si el cine, a pesar de que está carito... Bueno, la taquilla del cine es 16 por ciento, y cuando entres a comprar los dulces... Está bien, pero vamos a analizar esto. El cine está carito, en el sentido, ¿verdad?, para el público que asiste. Pero la realidad es que el cine es de uno de los entretenimientos más baratos que hay ahora mismo. Porque la taquilla, ¿cuánto está? Cuatro dólares, cinco para menores, siete, ocho para adultos. O sea, dentro... Es el entretenimiento como que más barato dentro de todos los espectáculos que hay. Aunque todavía está carito. La gente ya está midiendo cuántas veces para el cine. Seguro. Por eso, ¿entonces? O sea que vamos a cerrar el cine porque la gente va a darle ir y va a preferir quedarse en las casas viendo las películas, o alquilando las películas en estas cajas que hay por ahí, antes de pagar este... Porque también le vamos a poner el IVA. Podría ser, seguro que sí. Seguro que sí. Podría suceder. Pues espérate, vamos a dar los adelantos de cine antes de que pongan el IVA, espérate. Sí, vamos a dar los adelantos de cine antes de que pongan el IVA. Por ahí viene nuevamente Cinderella. Esta vez viene en reinvención, en imagen real y 3D del clásico cuento de hadas, La Cenicienta. Licenciado Aaron Garfield, ¿ya la vio? La vi el fin de semana pasado. ¿Cómo está la película? Está excelente. Muy buena película. A mi hija se lo... Le encantó, le fascinó. ¿Y a usted? Muy buena, me gustó muchísimo también. Hacen falta más películas así hoy en día para los jóvenes. La historia de La Cenicienta. ¿Acarón te acuerdas de La Cenicienta? Sí, me recuerdo. Sí, te recuerdo. Esta era La Zapatilla, ¿verdad? Sí, era La Zapatilla. La otra es la de las hermanastras. Ah, las hermanastras. Yo como abogado estaba pensando en toda la película cómo sacar la madrastra de la casa. La verdad es que ella lo hereda, lo hereda la madrastra. Pero entonces no habría películas. La Cenicienta, que la verdad es que es un clásico. Es un clásico. Muy buena, excelente película. Qué preciosa. ¿Le gustó? Sí, me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno. Y fíjate, me gustó algo porque él dice que él fue a verla con su nena. Sí, sí. O sea, quiere decir que el cine todavía sigue siendo parte de la unificación familiar. De la sanidad familiar. Y el al cine ver una película en familia es una chulería. Traten de engatusar a la nena de 14 años para que viniera con nosotros a verla, pero repelí yo total. ¿Cómo? ¿La vio en 3D? No, no. ¿No la vio en 3D? No la vio en 3D. ¿Le gustaba ver películas 3D o no le gustaba ver películas? Sí, a mí me gustaba ver películas en 3D. ¿Y a Karon, te gustaban ver películas 3D? Me gusta a pesar de las gafas que me molestan. Digo, pero es que hay donde tú puedes ver. Hay que acostumbrarse a ellas. Entonces, algo le da por ponerse, ¿cómo se ve sin la gafa? Sí, sí, sí. Eso es verdad. Para ver si los efectos se ven igual o no sé. Si la gafa se ve como que media borrosa. Sí, media borrosa. Con la gafa se ve uno como que, ay, pero te viene para donde mí, ¿no? Qué chévere la magia del cine, ¿verdad? Hay otra película que esta la interpreta Will Smith, que se llama Focus. Esa película está interesante. Habla de un consumado maestro de la estafa que comienza un romance con una novata en el oficio. Y por ahí, ¿verdad? Va toda la trama. Y como ustedes saben, las películas que Will Smith hacen, pues son películas taquilleras, como se dice en el largo, ¿verdad? Es que es tremendo actor. Coge muy bien su película. Sí, sí, tremendo que sí. En esta película, él le enseña los trucos del oficio. Ella desea estrechar demasiado los lazos con Nick. Y este rompe, de repente, la relación. Tres años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, ahora es una mujer fatal. Aparece en Buenos Aires, en el circuito de carreras, en el que hay unas apuestas muy elevadas. Y obviamente ahí va la trama, que terminan juntos nuevamente. La verdad que yo recuerdo a Will Smith de... Pero no digas el final. No, 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 no digas el final. Yo recuerdo a Will Smith de Prince of Belair. De ahí yo lo recuerdo, ¿verdad? Que mucho ha vivido de allá para acá, ¿verdad? Y Men in Black. Y que mucho se ha ganado de allá para acá. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Las películas de él, como tú dices, son bien taquilleras. Un actor de primera. Y ha hecho unas películas espectaculares. Sí, sí. Independence Day, Men in Black, tiene varias. Oye, ¿a usted le gusta el cine de verdad? Esta es la de... Que era Policía en Miami, ¿cómo se llamaba esa? Que lo hacía con el otro actor. ¿Ese no es Men in Black? No, esa no es Men in Black. Ah, pues cuando usted recuerde, lo tomamos ahí. Lo tomamos ahí. El cine, hay una película, vamos a hablar de las próximas que vienen, ¿verdad? Estas ya están en cartelera, pero una que viene por ahí se llama Home. Viene ya para la próxima semana, va a estar en cartelera. Es una película donde, ahí están viendo, donde invaden estos marcianitos en la Tierra, la utilizan como un escondite para escapar de un enemigo, y cuando uno de estos aliens informa accidentalmente de su paradero, ahí comienza toda la trama de la película. Esta es una... Licenciado, voy a tener que ir a ver esta también, porque esta es caricatura. ¿Cómo se llama esta? Home. Home, se llama Home, sí. Entonces, ¿acuerda? Y tiene que ver con extraterrestre. Se parece a E.T., ¿verdad? Sí, se parece a E.T. ¿Qué era lo que es E.T. cuando quería... Cuando E.T. era bebé. Sí. Era Home, Phone Home. E.T., Phone Home. E.T., Call, Phone Home. Sí. Sí. Ustedes son bien peliculeros, de verdad que sí. Pues ese es entretenimiento en la clase media. Ajá. Es la realidad. Eso es verdad. A mí me gustan de acción. A mí me gusta ir al cine a ver dos tipos de películas. Mayormente van en este orden. Comedia, porque me quiero reír, ¿verdad? Para liberar todo el estrés de bregar con estos políticos todos los días. Gente, comedia y acción. Me encanta la acción. Y una película que tiene mucha acción son las secuelas de Furious, que esta vez va por Furious 7, Furious 7. Esta es Fast and the Furious. Pero ya va por Furious 7, que de hecho esta película hay que irla a ver. Porque usted sabe que cuando se estaba grabando. Él murió. Por eso, cuando se estaba grabando, Walker tuvo un accidente, falleció y el hermano de él pidió que la película se continuara grabando. Mira eso. De hecho, en varias de esas han salido. Mira, pero ¿qué? Carros tirándose desde un avión con paracaídas. Han salido varios puertorriqueños en esas películas. Sí, sí, han salido varios puertorriqueños. Reggaetoneros de aquí. Sí, reggaetoneros. Ahí salió una Don Omar, Tego Calderón, por mencionar algunos, ¿verdad? Que le hicieron también la música. Pero esa es una reacción. Esa es desde que empieza hasta que termina. Eso es acción. Ciencia ficción, pero acción. Eso es... No, hay que dejarlo claro para los niños. Ciencia ficción, pero acción. De hecho, han firmado aquí también en Puerto Rico. Bueno, aquí firmaron una de ellas, que el puente... El puente de Oro Moscoso. Y en Otorrey. El puente de Oro Moscoso le crearon unas montañas brutales para simular que era en Brasil. Sí, sí, sí. Y en Otorrey filmaron también una de las escenas de esta película. The Fast and the Furious. Que la verdad que está tremenda. Así que si usted tiene la oportunidad este fin de semana, désele la vueltita por el cine. A mí me gusta mucho el drama. ¿Te gusta el drama, Carlos? Me gusta el drama. A mí no me gusta el cine a llorar. A mí no me gusta mucho el drama, porque uno está envuelto en drama demasiado. Yo sé que hay tanto drama en el país y en la vida diaria, pero me encanta el drama este. Pero tú vas al cine a llorar. Y las películas épicas, de historia, me fascinan. Porque esas me gustan también. Me fascinan. Esas me gustan también, pero... Esta semana vi por televisión la de Monuments Men. Ah, ok. La vi como por segunda o tercera vez. Son películas espectaculares. Muy buenas. Sí, qué chévere, qué bien, qué bien. Pero a mí me gusta ir al cine, ya les dije. Comedia, acción. A cada uno dice que le gusta ir a llorar, pues. Dramadito, ¿verdad? A desahogarme de lo que me conto en el día diario. ¿Y cuáles son sus favoritos, licenciado? Me gustan las comedias, me gustan... ¿Cuál fue la última comedia que vio? ¿Cuál fue la última comedia que vio? Dramadito, no me acuerdo cuál fue. ¿Gobernando en Palacios Tío? Lo que pasa es que ya la mente mía se confunde entre el cine y lo que veo por Netflix. Ah, ok. ¿Está viendo House of Cards por Netflix? La vi enterita. La vi enterita. Excelente. No, está brutal, la verdad que la verdad. Excelente, excelente. Eso es un problema... El que pueda ver House of Cards, se la recomendamos. Sí, sí, sí. Una serie que tiene que ver... Está enjuqueado. Sí, es una intriga sobre la política, los candidatos, cómo se logran cosas, cómo no se logran, las traiciones que hay dentro de... No, no. No, está tremenda. Fenomenal. Y cuando lo vaya a ver, ese fin de semana, usted le dice a su pareja que para ver los 13 episodios corridos, porque la primera vez que a la que ve a una va a querer seguir viendo las otras, le dice a su pareja, este fin de semana... Un galón así de grande pop con... Pero, licenciado, es que duran casi una hora cada... 45, 48 duran cada segmento. Sí, sí. O sea, es que están casi 13 horas sentados viendo House of Cards. Bueno, de jueves a lunes, Amar. Ok, ok. No, pero está brutal. De jueves y viernes por la nochecita, entonces los sábados enteros, los dos. Domingos enteros y... Usted que esté inmerso en el mundo de la política, de lo que se ve en esa serie, ¿pasará en la vida real? Eh, yo supongo que sí, pero hay mucha exageración. No, 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 la vida real supera lo que pasa. La vida real supera lo que pasa. Yo estoy de acuerdo muchas veces en lo que la vida real supera muchas veces lo de las novelas, lo de los dramas, lo de las películas. Sí, sí, sí. Pero el que tenga acceso a Netflix, pues que la busque, ¿verdad? House of Cards, la verdad que está muy buena también. Muy buena. Muy buena. Ya se me acabó el tiempo. Oye, cuando estamos hablando de los temas que nos liberan el estrés y que podemos verla, compartir y pasarla chévere, se van rápido, se acaban. Entonces, cuando estamos en temas así, nos dan tiempo y nos dan tiempo y nos dan tiempo. Me dijiste que viste una en el cine que no la pudimos poner, que está en Fine Art. Sí, de... Nunca me acuerdo el nombre completo. Es The Second Exotic Maric Auto Hotel. Ok. Es la segunda que está en un cantedero ahora. Salió hace como dos años la primera y la segunda es espectacular. ¿Es una comedia? No. Es un drama, este... Sí, le gusta llorar. Es un grupo de personas mayores que se van a retirar a India en un hotel, supuestamente un resort. Y que uno de ellos se convierte en un criminal o algo así. Vamos a ver. Pero es como la gente empieza una segunda vida y se reimagina su vida. Oye, entonces hay que... Gracias por ver el video.